En este video te mencionamos 3 fallas del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno de su automóvil reside en el colector de escape y se usa para detectar componentes de su escape, incluido el oxígeno. Que ayudan a su automóvil a controlar su rendimiento. Las lecturas de su sensor de oxígeno se transmiten a su motor, en tiempo real, y ayudan a su automóvil a determinar su relación de combustible a aire para maximizar su rendimiento. 1. Mal desempeño. Su automóvil puede fallar o experimentar vacilación y estancamiento. La mayoría de los automóviles tienen la relación aire-combustible predeterminada de fábrica si falla el sensor de oxígeno, lo que puede causar problemas debido a la temperatura, la humedad o la composición del aire no estándar. Si su sensor de oxígeno está fallando, entonces sus lecturas serán inexactas, nuevamente, lo que resultará en una composición de combustible a aire subóptima. El rendimiento de su automóvil no es lo único que se ve perjudicado por un sensor de oxígeno que no funciona bien. Puede dañar el medio ambiente ya que las emisiones de su automóvil aumentarán drásticamente. Su sensor de oxígeno se desgastará naturalmente después de un cierto kilometraje, por lo que si observa alguno de los siguientes síntomas, asegúrese de que un técnico autorizado lo revise. 2. Aumento de las emisiones de escape. Su sensor de oxígeno determina la relación aire-combustible óptima para su motor al monitorear sus emisiones en tiempo real. Si su sensor de oxígeno comienza a funcionar mal, es posible que su motor esté funcionando en proporciones de aire-combustible subóptimas, lo que puede causar un aumento en sus emisiones de escape. 3. Comprobar que la luz del motor está encendida. Normalmente, si su sensor de oxígeno no funciona correctamente, la luz de verificación del motor se encenderá. En lugar de ignorar la luz de control del motor, obtenga una inspección de un mecánico autorizado lo antes posible. Si conduce un automóvil más antiguo, más de 10 años o más de 150 mil kilómetros, es muy probable que la luz de control del motor esté indicando un sensor de oxígeno defectuoso. Suscríbete para más vídeos. Gracias. Gracias.